¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? Soy Claudio de nuevo y estamos a otro episodio Ahorita voy a jugar un juego más tranquilón Ya ven que jugué Baby Blues Y es diferente, es un juego point and click Y quería probarlo Entonces vamos a ver qué tal Se llama Elf Story Lo jugué un poco al principio Así que vamos a ver Vamos a ver qué tal Parece que en este juego sale mucha sangre Vas a despertar ese cabrón que está dormido A ver, párate Te lo tenemos que empujar Muy bien, es un juego point and click Entonces Revisamos a ver qué encontramos En la cama Un cuchillo abajo de la cama Típico, ¿no? Para cuidarse de los ladrones Vamos a ver ¿Vas a salir? Legend of Hooligan Parece que es un juego muy parecido Como que fans de Nintendo, ¿no? Chaqueta, you found your fanboy hoodie Is the very same one from your favorite game of all time Ah, ya sé ¿Qué juego? Entonces es como Como una parodia de The Legend of Zelda Ok, parece que peleas contra enemigos Se fue al inventario Parece que peleas contra enemigos Y te dan un bat y un cuchillo Vamos a ver ¿Se prendió la tele? Edwin Ha sido elegido por los dioses Pa' completar una tarea Yes, sí, yo también Estás bien ¡Si hay ese vídeo! Vamos ¡No hace nada! Activar el portal, activar el portal ¿Cómo activo el portal? ¡Oh control! Parece que tienes que coleccionar varias cosas No sé qué tan le gusta el juego Pero espero poder Agarro el cofre Ok, está cerrado Elfmin, you're probably going to need a cube Ok Elfmin, me asked Yo, mi nombre es Elfin Elfin Esa es... Oh! Compile una rama Wow! Elfmin 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 Ok, esta es la llave. Perfecto. Cerca de ahí. Vamos rápido. Has encontrado una casa pequeña. Wow, ¿qué es esto? La carilla tosa. Ok, ¿qué escaleras vas a seguir? ¡Muy bien, muchachos! A ver qué tal, parece que va a estar muy interesante. ¿Te acuerdas tu cuchillo? Se hizo en una... ¡Taga! La batalla... ¡Un malo! ¿En verdad ves dos malos? Una espada de madera. ¿Malo? ¿Qué? ¿De rosca? ¡Oh, snap! ¡Oh, oh! ¿Pero qué hago? ¡Qué hago! ¡Oh! De pagarle con la... ¡Toma! ¡Ah! Mira allá Esto La flecha Y si va a ser un ruido de todas sus moneditas Arralar Lo pongo muy sangriento chicos Así que Vamos a ver a ver si no le ponen Alguna regla o algo así Si tiene un ambiente muy parecido al de Legend of Zelda Entra esta roca No hay nada No hay nada No hay nada Este dinero Que peca algo No hay nada Que es otra cosa Y vamos a poner un metal ore Un metal Estrasilado No hay nada No hay nada ¡Woooooo! ¡Aí, sí, sí! Para acá Oh, shit Oh, como jefe Con la daga ¿Cómo te queda el ojo? Face palm, en vez de face palm, face knife ¿Quieres seguir avanzando, chicas y chicas? Gate forward ¿Qué va a fumar aquí? ¿Qué es aquí? ¿Por qué me paro aquí? ¿Qué hace click? ¡Ah, pajarito! ¿Cómo pecar un pajar así? ¿Qué? Dead bird Ok Oh, tenemos tres Ok, ahora sigue Ok, regresa el camino Se puede elegir ¿Vas a Hobart? Hobart Hobart ¡Oh, ho, ho, antaña! Co so'd No, muero, muero No, no, no lo maten Uh, por otro lado Okay, well, you're going to come to the right place, take a look at any instances, see what you would like to take along with you on your journey. Okay, gracias, tío. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Uh-huh. Siete metal, esta metal. Yo-ya. Ok, vamos a ver, vamos a ver por esto. Ni leí que, ni leí. Casi, algo de las almas. Lo siento, chicos, pero bueno, ahora sí voy a salir. No quería quitarles mucho tiempo. No quería quitarles, pero bueno, lo siento. Son muy derretidos. No lo sé. Ok, sí. No quedas en el cubo. No, no tengo ni el cubo. ¡ learntos en el cubo! ¡Me quiero! ¿Yo queres el libro? No quedas en el cubo. ¿Es la casa? Ok, la encontré Tengo una calaca Ok Cuanto tengamos en cuenta vengo por el cubo Oh, oh, malo ¿Qué? Le piqué Le piqué, yo le piqué Ok Vamos a ver ¿Concursar las flechas? Ok Le estoy haciendo click Jeje Que el que me había dejado Tu arma Sígamos Jejeje, yo tengo una espada badass Sígamos chicos Dark forest of evil darkness Arms Skate and jure shall not pass Screw you Screw me, wrong move The only one that only can excuse you Prepare to die Sí Confía tu morir Oh, slo-mo No, si le di click Blah, 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 blah Screw you Ja Cama, uuuu, calma breaker Spin attack, ok Si Varias cosillas de De cerla Ah, no puedo checar, ah, no puedo checar su cabeza Dame la llave MTMM TUNK VICE Se va a seguirlo pateando hasta que nos dé todo su dinero Sigue dando dinero Oh yeah, la llave Ok chicos y chicas, esta parte la voy a dejar por aquí Yo creo que la segunda parte se termina No creo que vaya a ser un juego muy largo Entonces, nos vemos en la segunda parte chicos y chicas Cuídense, chao